Ya están aquí nuestras tres luminarias tempraneras. ¿Quiénes son, Adela? La chica electrónica, Argelia Colín y Mariana. Debidamente arropados por nuestro conjunto musical, vamos a llamarle, ¿no? Seis, cinco. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, en preto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado. Y en las multitudes, al hombre que oró. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, clava noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, ponen las palabras, que pienso y declaro. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto, que me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio, gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro malo. Cuando miro al cuero, tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así yo distinto, ficha de quebranto, los dos materiales, que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida. ¡Qué bonitas muchachitas! Son María del Carmen, Argelia Colín, y La Chica Electrónica. Quién sabe cómo serán en su comportamiento, pero aquí, en la clase de música, lucen. Nada más falta que se consagren, que les nombren, ¿cómo se llama esto? Patrimonio de la humanidad. Estaría genial, que la Unesco, de vez en cuando cheque el internet. Bueno, la Unesco no, pero sí, sus familiares de ustedes. Claro que sí. Oye. Y la buena voluntad del auditorio. Me equivoqué. ¿De qué? Dije María del Carmen, en lugar de Mariana. Perdón, Mariana.